¿Qué es el error de Dios? Doy testimonio de que Dios me ha bendecido aún siendo quien soy, o mejor aún, aún siendo quien fui, con mi historia, con mis egoísmos, mis faltas de fe, mis idas y venidas, aún así me ha amado y me sigue amando. Pude experimentar que Dios no espera nada a cambio para darnos su amor. Porque si así fuese, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Cómo podré pagar la entrega de Jesús en la cruz? Y Dios aún sabiendo que no puedo de ninguna manera pagarle, aún así se entrega con un amor extremo por mí y por vos. Jesús, doliente en la cruz, eres entrega eterna. Jesús, tú siendo el rey, ¿cómo puede ser que mueras por mí? Jesús, pureza divina, tomaste todo mi pecado. Jesús, ofrenda perfecta, cordero inmolado, expiraste por mí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Jesús, corazón traspasado, fuente de misericordia. Jesús, santuario del cielo, quiero vivir por siempre ahí. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios, amor que me abraza, amor que me salva, me llena y me sana, extremo es tu amor. Amor de Dios, amor que me abraza, 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 amor que me abraza,